Chicas, me pregunto quién nos depara esta ronda. Creo que les va a encantar. Obtendrán un montón de cucarachas vivas. Miren lo lindas que son. Lo siento, pero las tendrán que pintar de todos modos. Para hacer eso, usarán estas manitos para poner el bolígrafo. Con su ayuda, podrán dibujar muy conveniente. Inusual, pero genial. No se olviden que solo tienen un minuto. Así que dénse prisa. El tiempo corre. Por supuesto, no quiero recibir cucarachas. Pero aún así necesito demostrar mis habilidades de dibujo. Creo que lo haré muy bien. Espero poder ganar. No me gusta para nada perder. ¡Oh, rayos! Mi lápiz está roto. ¿Qué hago ahora? ¡Ya sí! Tengo un sacapuntas. Espero que me ayude. ¡Genial! Ahora podré pintar de nuevo. ¿Qué sucede con el sacapuntas? ¡Ah! Bueno, ahora estoy cubierta de acerrín. Pero el lápiz está muy afilado. Solo queda suplar todo el acerrín de papel para comenzar a dibujar lo antes posible. ¿Qué te pasa? Ahora estoy cubierta de acerrín. No te preocupes. Te ayudaré a deshacerte de esto. Muchas gracias. Es muy amable de tu parte. Por supuesto, después de eso no me ofenderé contigo. ¿De dónde me tiras el papel? Julie. ¿Qué te pasa? ¡Qué descaro, Julie! ¿Cómo no te das ni cuenta de que me estás impidiendo pintar? Perdón, voy a limpiar toda la basura. Vaya, qué bonito dibujo tienes. Creo que yo también lo atraparé. ¿Oye? ¿Dónde está el dibujo? ¡El fin del desafío está cerca! Tienes toda la razón. El desafío ha terminado. Es hora de mostrar lo que han dibujado. Este es el mío. Vita, ¿podrías haberlo hecho mejor? Mila, ¿dónde está tu trabajo? Así no es. No vas a ganar. Julie, tú sí me estás alegrando el día. Me encanta tu dibujo. ¿Por qué es mío? ¡Alto! Chicas, dejen de pelear. ¿Qué ha pasado? Aunque no quiero entender sus problemas. Ya tengo suficiente. Mila, te ganaste las cucarachas. Y es el resultado. ¡Ah! ¡Qué susto! No puedo. Se arrastran. Vaya, nunca vi tantas cucarachas a la vez. ¿Qué hay en el fondo? Parece ser algo muy brillante. ¡Vaya! ¡Es un anillo! ¡Con un diamante real! ¡Qué suerte tengo! Sí, es una belleza real. Chicas, esta vez les espera un premio aún más inusual. ¿Les gustan los mariscos? Porque alguna de ustedes obtendrá este pulpo viscoso, pero muy lindo. ¿Estás bromeando? ¡Uf! Y dibujarán estas pinturas en el vidrio. Espero que puedan hacerlo. ¿Qué tal les parece? El tiempo comienza ahora. Cuando era niña, a menudo pintaba con tales colores. Así que tengo que ganar. ¡Oh, no! Parece una mancha. Tengo que borrarla. Parece que arruinaste el trabajo así. Yo voy a dibujar algo realmente genial. Tal vez el premio es un pulpo muy aterrador. Pero incluso se puede dibujar lindo y hermoso. ¡Totalmente de acuerdo con Mila! Además, cuanto mejor sea el pulpo dibujado, menos posibilidades hay de obtener uno real. La verdad es que me quedé sin pintura azul. Espero que a Mila no le importe si la tomo prestada. ¡Guau! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Guau! No entiendo. Ella no me pidió permiso antes. Veamos cómo le gusta cuando esta botella de pintura sea suya para siempre. ¡Ja, ja, ja! Es una gran broma. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo despegarla? Vita, ¿qué dibujas tú? Parece algo espeluznante. ¡Qué pesadilla! Decir eso es un poco descortés. Voy a tener que enseñarte una lección. Con un cristal roto, seguro aprenderás. ¡Oh! ¿Qué hiciste ahora? Perdí mi pulpo. Podría ayudarme el pegamento que usé para la broma. ¡Qué buena idea! Espero tener suficiente tiempo. ¡Chicas, el tiempo se acabó! ¡Es hora de mostrar los dibujos! ¡Julie, eres muy buena! Resultó simplemente incomparable. ¡Vita, pero en tu lienzo hay un horror indescriptible! Desafortunadamente no es bueno. Mila, también esperaba un poco más de ti. ¿Cómo hiciste para romper el lienzo? Estoy un poco molesto. Creo que es justo si el pulpo lo reciben ambas concursantes que no siguieron las reglas del desafío. ¡Vita y Mila, el pulpo es de ustedes! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Cómanlo! Y yo lo miraré y me reiré. No se pueden librar de esta. Tienen que comerlo. ¡Vamos a probarlo! ¡Uf! ¡Esto es asqueroso! ¡No pensé que fuera tan malo! ¡Ahora tengo más miedo de probarlo! ¡Qué asco! ¡Julie, ¿por qué te ríes? No dejaré que se rían de mí. ¡Vita, te sugiero que le muestres a Julie quién será la última en reír! ¡Apoyo esa idea! ¿Qué han hecho? ¡Qué asco! ¡Ahora tengo tentáculos en lugar de pelo! ¡Ni siquiera puedo sacar ese olor del agua! ¿Cómo voy a vivir ahora? ¡Qué crueles son! ¿Cuál será la tercera ronda de este desafío? ¡Esta vez con el premio tienen suerte! ¡Miren qué lindo perrito traje para ustedes! Y para dibujarlo de nuevo será algo muy inusual. Se maquillarán parecido a este perrito lo más lindo que puedan. Para eso tienen exactamente un minuto. ¡Y empezamos! ¡No puedo perder! ¡Realmente quiero un perrito! ¡Yo también! ¡Así que date prisa! ¡Bingo! ¡Sí! ¡Todos queremos un amigo tan dulce! Una vez pinté maquillaje de un perro. No pensé que esta habilidad pudiera ser útil para mí. ¡Las chicas tienen un maquillaje muy bueno! ¡Tengo que arreglarlo! ¿Qué has hecho? ¡Lo arruinaste todo! ¡Lo siento! ¡Pero no fue mi culpa! ¿Sabes qué? ¡Toma! Sabrás cómo evitar que me pinte. ¿Verdad? ¡Entonces tú también! ¡Lávate toda! ¿Por qué no me amas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ustedes qué miedo! ¡Ahora no parecen perros, sino fantasmas! ¡No se me acerquen! ¡Se acabó el tiempo! ¡Es hora de decidir quién será el dueño de este perrito! ¡Vita! ¡Eso es horrible! ¡Cariño! ¡No puedo ver eso! ¡Mila! ¡Tú no eres nada mejor! ¡Tu maquillaje, por supuesto, no es tan aterrador! ¡Pero aún así no pareces un perro lindo! ¡Julie! ¡Eso sí es un buen chico! ¡Tienes un nuevo amigo! ¡Hurra! ¡Mira lo guapo que es! ¡Qué cariñoso! ¿Qué están viendo? Tenía que luchar contra la competencia de alguna manera. ¿Pero por qué apesta? ¡Oh, no! ¡El perrito dejó aquí una tortilla no muy linda! ¡Uf! Al final tuvimos el perrito y tú solo obtuviste los desechos. ¡La justicia ha triunfado! Chicas, en esta ronda les espera un premio de lujo. ¡Miren qué elegante collar! ¡Y una de ustedes lo va a conseguir! Lo dibujarán con estas botellas en las que hay pegamento de color con lentejuelas. Creo que será genial. Empieza el tiempo, ¡vamos! Sé que seré la dueña de este collar. ¡El resto de las chicas simplemente no encajan en esto! ¿Cómo exprimir este tonto pegamento? ¡Oh, no! ¡Ya ensucié todo! ¿Cómo lo quito ahora? ¡Oh, no! ¡No sale! ¿Qué haré? ¡Julie, no es gracioso! ¡Ya lo verás! No me molestes, estoy pintando. Y no sé cómo dibujar un collar. Pero otros no deberían ganar. Mila, no te ofendas, pero tendrás que sentir el poder de este pegamento. ¡Todo está perfecto! Solo necesito agregar un poco de gotas de pegamento rojo. ¡Increíble! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué la botella se pegó a mi mano? ¿Julie? ¿Fuiste tú? Yo no, fue Vita. ¿Verdad? Así que ella también tendrá que averiguar lo bueno que es este pegamento. Pero no en la mano, sino en la cara. ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso se siente muy bien! ¡Ayuda! ¡Quítenme este horror! ¡Ah! ¡Ahora no tengo media cara! ¡Es urgente volver a colocar las cejas en su lugar! Mila, no debiste haberte metido conmigo. ¡Te mostraré! ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestren lo que han dibujado! Vita, ¿estás loca de nuevo? ¡Es un trabajo terrible! ¡No te ofendas! ¡Julie, no eres mejor! ¡Chicas, ¿qué les ha pasado? ¿Saben dibujar? Mila, es bueno que siempre me hagas feliz. Creo que a nadie le queda ninguna duda que el premio es para ti. ¡Felicidades! ¡Qué belleza! Ahora soy la chica más hermosa del círculo. ¡Julie, ¿quieres esto también? ¿Quieres que te lo preste? ¡Por supuesto! ¡Pero no lo haré! ¡Eres una mentirosa! ¡Entonces nadie lo tendrá! ¡¿Qué haces?! Bueno, ya me sentí como una princesa al menos. ¡Es tan hermoso! ¡Chicas, vean sus caras de descontento. ¡Ningún collar los arreglará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta vez su premio será mucho más original! ¿Ven este perrito lindo? ¡El premio no es él, sino la caca a quien haga el peor dibujo! ¡En esta ronda tendrán que pintar con la boca otra vez! ¡Así que empiecen! ¡El tiempo corre! Supongo que no hay nada más fácil que hacer caca. Para que el dibujo sea más auténtico, debe agregarse un olor. ¡Incluso sé cómo hacerlo! ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? Me siento muy mal. Me voy a desmayar. ¡Vaya! ¡Hace mucho no me lavo los pies! Pintar con el pie es difícil, pero dibujar con los codos es una solución más conveniente. ¡No hay problema! ¡Todavía tengo un montón de estos marcadores! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Chicas, el tiempo se acabó. ¡Es hora de mostrar lo que han hecho! ¡Oh! Mila, es caca, por supuesto. ¡Pero he visto mejores! ¡Por ejemplo, Susie! ¡Eso está genial! Y Julie, eso está muy feo. ¿Está claro que querías perder? Así como es, obtienes el premio de la caca. ¿Qué? ¡Pero me sentí mal por culpa de Susie! ¡No me comeré este horror! ¿Tienes qué? Así son las reglas. ¡Qué pesadilla! Me imagino que es solo chocolate. ¿De verdad probó la caca? ¡No! ¡Es chocolate la verdad, chicas! ¿Quieren también? ¡No, gracias! En esta ronda, el premio será... Un pez. Fragante y nada sabroso. Y dibujarán con las salsas. Me parece bastante divertido e inusual. Así que ya pueden empezar. ¡El tiempo se va! Nunca he pintado con salsas. Espero hacerlo bien. ¡Ah! ¡Hay muchas de ellas! ¡Tendré tantas opciones! ¡Pero por qué toda la basura sobre mí! ¡No soy un basurero! Yo también creo que es hora de empezar. Será el dibujo más delicioso que haya hecho. Creo que empezaré con la salsa de queso, es amarilla, por lo que es más adecuada para ese desagradable pez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es cierto que la salsa se acabó rápidamente! ¡Tendré que encontrar un sustituto! ¡Oh! 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 Resultará así muy bien. ¡Oh, rayos! ¡Incluso Susie tiene un dibujo mejor que el mío! ¡Debo apurarme! ¡Exacto! Tengo cinco dedos. Entonces cinco pinceles con los que puedo dibujar al mismo tiempo. Esta salsa huele muy bien. Creo que no será un problema si la pruebo un poco. ¡Qué deliciosa! No es suficiente. Quiero comer más. ¡Mira! ¡Te estás comiendo la salsa! ¡Ni siquiera tenemos papas! Y parece que mis salsas se acabaron. ¡Oh, no! ¡Kan caído sobre mi dibujo! ¡Oh, no! ¡Lo arruiné todo! ¡Es delicioso! ¡Oh, no! ¡Me comí todas las salsas! ¡Ahora voy a perder! Bueno, se acabó el tiempo. ¡Es hora de ver lo que han dibujado allí! Solo me queda una opción. Cambiar los dibujos con Susie. ¡Juli, ¿qué hiciste? ¡Eso no parece un pez! Mila, ¿me muestras lo que dibujaste? ¡Vaya! ¡Se ve muy bien! ¡Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto! Susie, no hiciste nada. Entonces, tendré que darte el pez. Espero que te guste comer pescado crudo. ¿Yo? ¡Pero es un engaño! Mila te engañó. Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso. ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? ¡Tengo un quemador! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No sé cómo usarlo! Creo que tengo que dirigirla hacia el pez. ¡Mira qué delicioso pescado resultó! ¡Por fin podré comer bien! ¡Chicas! ¡Esta vez les espera el premio más lindo! ¡Será este peludito! ¡Tendremos que maquillarnos! ¡Quién lo haga mejor tendrá este bebé! Como siempre, tienen un minuto. ¡Ya pueden empezar! ¡Yo misma me parezco mucho a un gato! ¡Así que no tendré que hacer muchos detalles! Susy, estás exagerando. Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar. Bueno, nadie prohibió usar un espejo. No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él. Con él, es simplemente mucho más fácil. ¡Ya casi he terminado! Ustedes no son nada para mí, porque mi maquillaje es el mejor. ¡Vaya! ¡Mila! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso. Creo que hay que darle una lección. Estoy de acuerdo. Incluso sé exactamente cómo. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Así todo el maquillaje se estropeará! ¡Ahora voy a perder! ¡Yo también quería ese lindo bebé! Mira, Susie, aún necesitas un poco de trabajo en la nariz. Si quieres, puedo ayudarte. Está bien si no es difícil para ti. ¡Me encantaría! ¡Ahora te ves mucho mejor! ¡Todo un gatito! ¡Muchas gracias! Siempre supe que éramos amigas, linda. Bueno, a decidir exactamente quién se va a llevar este lindo bebé. ¡Julie, ni siquiera puedo ver eso! Susie, ¿qué hiciste? No estamos jugando a los piratas. ¿Qué? ¡Oh, Mila! ¡Qué astuta ha sido! Pero el maquillaje de Mila, por cierto, resultó muy lindo. Así que el Fluffy será el amigo de ella. ¡Hurra! ¡Te amaré y te alimentaré! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que Mila es alérgica a los gatitos! ¡No pasa nada! ¡Nos encargaremos de él nosotras mismas! ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! ¡Mila se puso roja! Deberíamos llamar a un médico, ¿no? ¡Nah! ¡Hola a todos! ¡Por fin estamos empezando el reto! ¡Y no tuve suerte! ¡Me encontré con un paquete de chicle únicamente! ¡Y yo tengo muchos más! ¡Tengo un montón de ellos! ¡Alex, no tuviste suerte! ¡Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles! ¡Algo agradable! ¡Adoro el uva buva! ¡Especialmente con el sabor de bubblegum! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Algo! ¡El chicle es tuyo! ¡Pero tengo yo que recoger la basura! ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡La burbuja grande voy a inflar ahora! ¡Qué fuerte! ¡Sabías que puedes jugar con la burbuja! ¡Pero necesitas ser un verdadero maestro! ¡Vaya! ¡Realmente genial, Alex! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ahora es mi turno de mascar chicles! ¡Para empezar, me desharé de los envoltorios! ¡Incluso conozco un truco que me ayudará bastante! ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Y ahora es el momento de comerlos! ¡Aspiradora de chicles activada! ¡Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande! ¡Vaya! ¡No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía! ¡Aguja, ayúdame! ¡Primero me cubro! ¡Oh, no! ¡¿Qué has hecho?! ¡Horrible! No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¡Pégalas de nuevo! ¡Está bien! Solo me asusté un poco. ¡Mila! ¡Es tu turno de probar los chicles! ¡Por fin! ¡Para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial! ¡Una manera muy efectiva! ¡Y ahora podré comerlos uno por uno! ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? ¡Entonces síganme! ¡Mila! ¡Tengo miedo! ¡Es demasiado grande! ¡¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? ¡Tengo una idea! ¡Necesitas explotar la bola con una resortera! ¡Alex, dispara! ¿Por qué yo? ¡Porque de lo contrario, Mila volará al espacio! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Tengo que hacerlo yo misma! ¡Mita! ¡Bien hecho! ¡Ya pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros! ¡Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos! ¡Solo tengo una granada! ¡Yo tengo más! ¡Cinco! ¡Wow! ¡Miren mi montón! ¡Pero el mío sabe mejor! ¡Mila, tú comés primero! ¡Está bien! ¡A mí me encanta la granada! ¡Sólo mira lo apetitosa que se ve por dentro! ¡Es cierto que no son muy convenientes para comer! ¡Pero para estos pequeños dulces, siempre tengo unas pinzas conmigo! ¡Delicioso! ¡Y cómodo! ¡Las manos no necesitan ensuciarse! ¡Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato! ¡Mucho más sabroso! ¡Exactamente 100 granos! ¡Eso es genial! ¡Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes! ¡Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos! ¡Alex, es tu turno! ¡Ok! ¡Primero debo llegar a la parte más deliciosa! ¡Cortar una granada es demasiado fácil! ¡Así que intentaré romperla! ¡Ja! ¡Qué horror! ¡Alex, ahora pareces un maníaco! ¡Ser un maníaco no es delicioso! ¡Pero comer una granada es simplemente increíble! ¡Qué delicia! ¡Alex está loco! ¡Nada de eso! ¡Sólo comí una deliciosa granada! ¡Eso es todo! ¡De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo! ¡No! ¡Estas las comeré yo! ¡Nila, necesito un cuchillo! ¡Toma! ¡Azum! Solo comer granadas es aburrido. Pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido. ¡Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo! ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada. ¡Delicioso! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! ¡Ahora tienes jugo incluso en tu cara! ¡No hay problema! ¡Puedo limpiármelo fácilmente! Solo tengo una lata de cola. ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene Linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo una torre de latas de Coca-Cola! ¡Pero yo beberé primero! ¡Al menos tuve suerte en algo! ¡Como siempre, deliciosa! ¡Y después de ella, el estómago siempre habla! ¡Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez! ¡Wow! ¡Necesito abrir y luego necesito sorber! ¡Qué divertido! ¡Después de todo, la cola es tan deliciosa! ¡Parece que alguien está pidiendo salir! ¡Ese fue un rugido poderoso! ¡Y eso que todavía soy un niño! ¡Wow! ¡A mí me gusta más la Pepsi! ¡Y tengo una lata! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Por qué? ¡Ahora todo se cayó! ¿Y qué? ¡Que se caiga! ¡Pero ahora puedo llegar a las filas superiores! ¡Apuesto que voy a tomar todas las latas de cola a la vez! ¡Wow! ¡Muy fácil! ¡Te creemos! ¡Pero no nos tires tu basura! ¡Exacto! ¡Son latas! ¡Y duele recibirlas en la cara! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Es que no puedo parar! ¡Mila! ¡Te has pasado! ¿Viste tu barriga? ¡Sí! ¡Es todo gas! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Oh oh! ¡Vaya! ¡Mila! ¡No más cola! ¡Oh no! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! Tenía muchas ganas de comer y solo conseguí una pizza. Lo siento por ti. Yo tengo una porción más grande. ¡Miren mi torre! ¡Llega hasta el cielo! ¡Oh la la! Pero primero come el que menos suerte tiene. ¡Basta! ¡Dejen de reírse! ¡No es gracioso! Voy a comer primero y estoy feliz por eso. Aunque solo tengo una pizza, sigue siendo muy sabrosa y cálida. ¡Miren cómo se extiende el queso hermoso! ¡Oh! 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 Oye, cuidado. Mira dónde tiras la basura. ¿A quién le importa? Lo principal es que está delicioso. ¡Ya basta! ¡Oh! Oye, ya me harté de ti. Deja de tirarme los pedazos a la cara. Toma esto. Son tan graciosos Bueno, como sea, me toca a mí Por cierto, es hora de que yo también disfrute de esta pizza Oh, tengo una idea Voy a enrollar la pizza y así será más cómodo comerla Y no me ensuciaré las manos Eso se ve delicioso Ahora voy a mostrarles lo rápido que puedo comérmela Vaya, eso es genial Oh no, ¿qué le pasó a mi cuello? ¿Tu cuello se estiró? Y creo que esta pizza ahora es nuestra ¿Dónde están mis pizzas? ¿No les da vergüenza? Se las robaron frente a mis narices Ladronzuelas No nos grites, tenemos mucha hambre Bueno, finalmente puedo empezar a comer mi pizza He estado esperando esto tanto tiempo Esto está delicioso, no puedo parar Oh no Vaya ¿Qué tal caída? Sí Pero la torre no es simple, es muy sabrosa Y queda un poco de salchicha por aquí ¿Es solo un tic-tac? Yo tengo una caja entera Pero mira la porción que tiene Diana Sí, miren, todo lo que tengo no es solo una caja Es un paquete gigante de tic-tac Pero Lily es la primera en comer Ya lo sé Tiene sabor a Coca-Cola Me encanta la Coca-Cola Delicioso, pero muy poco Mari, tu turno Por fin Siempre estoy lista para comer algo delicioso ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale nada? Ok No entiendo Oh no Mari perdió todos sus dulces Nada de eso Voy a recogerlos de la mesa Así es mucho más cómodo y más rápido Oh, me cansé Diana, solo quedas tú Sí, por fin llegó mi turno de comer estos dulces Qué delicioso se ve Sí, bueno, ¿por qué no compartes con nosotras? Tienes muchos ¿Compartir? Claro que no Son tan deliciosos que quiero comerlos yo sola Tengo una idea de cómo robarnos una caja Si la alcanzo por este lado, definitivamente no lo notará Mari, pon tu mano en la mesa Oigan, ¿de dónde sacaron eso? Son mis dulces Está bien Prepárense Para esta arma de tic-tacs Oh no Tomen esto Ya basta Detente, por favor Sabrán cómo robar mis dulces Sí, está bien No nos dispares más caramelos Aunque Esto es delicioso Podemos atraparlos con la boca Es una idea genial Tomen esto Oh no Creo que me quedé sin munición Ya no tengo nada más Y nosotras estamos satisfechas No nosotras Nosotras No nosotras Nosotras Nosotras